¿Qué es la visibilización de la falta de una perspectiva de género en materia del presupuesto? ¿Qué es la visibilización de la falta de género en materia del presupuesto? ¿Qué es la visibilización de la falta de género en materia del presupuesto? La mujer es un sector vulnerable todavía en el pleno siglo XXI y por eso atendiendo a las mejores recomendaciones que se nos dan a nivel federal, lo que se busca es hacer una exhortación muy respetuosa tanto al gobierno del estado como a las entrantes dependencias del gobierno para que en base a la información que ellos tienen disponible nos puedan decir cómo se ejercieron en el pasado los recursos y qué porcentaje se destinó con una perspectiva de género. Algo que sabemos que hasta hoy no se ha hecho y que pretendemos con este punto de acuerdo visibilizar y a manera de lo que se ha hecho a nivel federal, a partir de este momento que se empiece a exponenciar la forma en la que se aplican los recursos para que la ciudadana tenga la certeza de que los impuestos que pagan con tanto esfuerzo se están ejerciendo con los mejores parámetros de defensa de los derechos humanos y en este caso específico en favor de la equidad de género.